La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, recibió la víspera el micrófono de oro 2018 por su 50 aniversario. Durante la ceremonia de gala, el comité organizador encabezado por su presidenta, Rosalía Baún Sánchez, destacó a Notimex como la agencia de noticias más importante del país. El galardón fue recibido por el coordinador de las secciones de Cultura y Espectáculos, José Vera Zambrano, a nombre del director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel. La Asociación Nacional de Locutores de México ha distinguido a la agencia por el trabajo informativo que durante 50 años ha brindado. Es una gran satisfacción porque este reconocimiento representa el reflejo del esfuerzo de toda la gente que elaboramos en la agencia. Estamos celebrando conjuntamente los 50 años de Notimex como la primera agencia de habla hispana en Latinoamérica, la número uno quizá, que brinda servicio veraz a miles de suscriptores a través de nuestra producción informativa. La única internacional son Nora Santanera, el cantante Pepe Bustos, la actriz Alma Cero, la periodista Rocío Maldonado, las actrices Lourdes Munguía, Betty Monroe y Susana Dosamantes, los actores Marcos Valdés y Jaime Moreno, el exfutbolista José Chucho Ramírez, así como los comediantes Jorge Falcón y Carlos Eduardo Rico, entre otras personalidades, recibieron en esta edición el galardón del micrófono de oro. La parte musical de la escena fue amenizada por la única internacional sonora santanera, que tras varios años sin compartir escenario con uno de sus fundadores, don Pepe Bustos, lo hicieron anoche como ocasión especial. Gracias por ver el video del adventure. ¡Cállate qué Conmoía Cero! Es súper Silen pero como además de necesidad de la escena de cableinate a mi